Mi vida es toda tuya Mi vida es toda tuya Mi vida es toda tu amor Mi vida es toda tuya Mi vida es toda tuya Que si te pierdes ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo, corazón Mi vida es toda tuya Mi vida es toda tuya Si tu cariño se acabó Pero mi vida es toda tuya Mi vida es toda tuya ¡Suscríbete al canal!